Rusia lleva un mes invadiendo Ucrania, y decenas de miles de víctimas mortales se acumulan en las calles. Millones de refugiados llegan a Europa y los soldados rusos practican violaciones sistemáticas de mujeres, delante de sus familias. Casi todas las grandes marcas han abandonado a Rusia para presionar a Putin a que retire su ejército. Pero algunas siguen teniendo actividad en Rusia como Pfizer, Tecatlón, Danone, KFC, Nestlé, Pirelli, Huawei, Ocean, Leroy Merlin, Danone, Petsico, Philip Morris, Burger King o Johnson & Johnson son algunas de las empresas que no han cesado su presencia en el mercado ruso, o incluso que no han condenado claramente la invasión. Operar en Rusia es igual que matar en Ucrania. Cada rublo pagado en impuestos a Rusia se convierte en muertes y lágrimas de niños ucranianos. Cientos de grandes marcas dieron un ejemplo de responsabilidad social, como McDonald's, Zara, Apple, Spotify, H&M, Coca-Cola, Starbucks, Hermes, Chanel o Prada. Directivos de grupo Danone como Antoine de Saint-Afrique, Daniel Ordóñez, Veranik Pensionati Bosetta o Sane Grand, por sus puestos en Danone, deben presionar a la marca para que no alimenta con su silencio las víctimas en Ucrania, y que permite que Rusia siga matando inocentes. Ya solo le queda a los defensores de la paz en Ucrania promover el boicot a la empresa.